Hola mis linduras, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Magdi Hernández para los que no me conocen y para los que son nuevos por favor suscríbanse aquí abajo se los agradecería con todo el corazón hoy estaremos haciendo este maquillaje con una paleta que ya verán que paleta si les gustaría ver este tutorial entonces sigan con el video hoy estaremos haciendo un tutorial y reseña de esta paletica de lluvias es la nueva, miren los colores voy a comenzar con el color Masai que es un color como limoncito y una brocha para difuminar y lo voy a poner en la cuenca de mi ojo como color de transición se ve que es súper bonito, súper clarito pero está pigmentando como a mi me gusta súper clarito porque yo quiero que éste sea un color súper claro ya que es un color de transición con una brochita más compacta voy a usar el color Oromo que es como un naranjita y al mismo en la cuenca de mi ojo pero un poquito más abajo voy a hacer el mismo procedimiento que hice en el primer color pero como dije un poquito más abajo voy a tratar de utilizar casi todos o todos los colores de esta paleta para que vean qué tan pigmentado y qué tan buenos son cuáles son buenos, cuáles son mejores voy a hacer de nuevo con el primer color que es Masai y difumino esos dos colores ese color me gusta mucho, este color como limoncito quiero que resalte un poquito más por Sem, que es el verde más oscurito de la paleta y lo voy a poner en la esquina de mi ojito y voy a difuminarlo ese mismo color lo voy a poner en la esquina inferior de mi ojo y voy a difuminarlo hacia adentro yo creo que los colores son súper pigmentados ahora voy a utilizar de nuevo el color Oromo que fue el segundo color que utilizamos y voy a difuminar esas líneas o con una brochita así planita y en la ayuda de un fijador y el color Coro voy a ponerlo aquí en el medio de mi párpado móvil en la paleta se ve como un doradito pero aquí en el ojo se ve como un verde limón satinado súper lindo voy a volver con el color Sand que es este que está aquí voy a volver con el color Sand y voy de nuevo a intensificar ese color verde en las esquinitas de mi ojo tanto internas como externas que se perdió voy a utilizar el color Cuba que es un verdecito pero satinado y solo lo voy a poner en la esquinita de mi ojo para darle un difuminado a este color voy a colocarme en mis pestañas voy a colocar pestañina en mis pestañas inferiores para terminar con el maquillaje de ojos voy a utilizar el color Coro y luego con mi dedito voy a ponerlo en el lagrimal de mi ojo para darle un toque de luz a mis ojos bueno ya terminé mi rostro lo hice detrás de cámara porque lo que quería resaltar era la paleta terminado el maquillaje puedo decir que esta paleta de primera me encantó y ahora la amo primera vez que tengo una paleta de rubias que la compro porque esta me encantó y de antemano digo que se las recomiendo es muy buena pigmentación y creo que tiene unos colores únicos que como el color verde es el color de este año entonces va a ser súper 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 lindo ya terminé el maquillaje y debo decir que me encantó esta paleta me encantó el acabado de los colores súper pigmentados súper lindos súper únicos creo que no tengo ningún color ninguna paleta con estos colores súper lindos por lo menos los verdes me encantó esta paleta está disponible en la página de rubias con un precio creo que ahorita está en descuento en un precio de 16 dólares si no mal no recuerdo lo compré en 16 dólares así que aprovechen que está en oferta normalmente está en 20 creo bueno esto ha sido todo por el maquillaje de hoy espero que les haya gustado y si les gustó por favor denle al like y si lo quieren recrear por favor envíenme fotos al correo de acá abajo o a mi instagram que lo tengo también acá abajo please por favor espero que les haya gustado este maquillaje y gracias y le quiero decir gracias gracias por todas estas suscripciones de estos últimos días yo sé que no somos muchos pero esta lo poquito que somos yo estoy súper feliz porque este es un sueño que siempre he querido gracias y nos vemos en el próximo tutorial bye 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 bye